Yo como actor la entiendo perfectamente, entre el chico, entre el personaje y lo que realmente es. Hay un momento en que le dice a ella, oye, si nos casamos, esto de chillarte pidiéndote los calcetines de esa manera, no lo voy a hacer así. No, 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 no. Yo no soy como este personaje, no. Yo no soy el de la película. No soy el de la película. Eso es fantástico, eso es fantástico. Eso es una maravilla, hombre. Por eso yo quiero creer que el final es como si fueran cantando bajo la lluvia que ya al final David Ray no le dice, de acuerdo, no está lloviendo, luce el sol en California, porque él se viene muy contento y el equivalente de ponerse a bailar y a chapotear bajo la lluvia es que él se echa una carrera enorme, va muy contento, va a recoger las cosas que se ha dejado. Si no, yo creo que vendría de otra forma, más apesadumbrado es mi, mi, naturalmente es lo que yo veo del final, cada uno puede ver lo que quiera en ese final, ¿no? Eso has dicho lo de los puntos suspensivos. Claro, son puntos suspensivos. Me parece una metáfora, me ya lo he dicho. Claro, claro. Me parece una metáfora impecable, porque esa salida de campo, porque si él viniese, no, es que efectivamente el plano se queda vacío. Lo que es cierto es que tú como espectador quieres que estos dos se junten. Ahí estás totalmente a favor de la hipótesis optimista. Y por eso no se hacen largo los planos, porque todo el mundo está diciendo, bueno, a ver si ahora ya se para. Y además porque te importan. Hay un elemento que es que como te caen simpáticos, te importa saber qué ha sido de ellos, que es un poco la pega que hay a veces cuando te cuentan historias de gente antipática o de gente estúpida, al final ya puede ser terrible lo que les ocurra, es que al final te importa muy poco lo que les pueda suceder. Fernando, tú hablaste antes de Renoir, y yo creo que también hay esa sensación del hombre bueno, que además de que es bueno y tiene una cierta mirada bonachona sobre el mundo que le rodea, no le puede faltar un elemento fundamental que es el humor. Y ese humor lo transmite en su propio amor hacia los personajes y a todo lo que le rodea. Y por eso puede mantener el plano tranquilamente, porque él está viviendo ese plano con toda sinceridad. Y piensa que habrá otros seres humanos como él que van a sentir lo mismo. Y efectivamente lo sienten, lo sienten en todas las latitudes. Yo hablaba antes de Renoir y de Ford y por supuesto de Rossellini, pero es por la inocencia, por la pureza, que a veces, en la mayoría de los casos, Renoir, incluso Ford, que parece que está en las antípodas, pero no, en absoluto, no está en las antípodas, mira a sus personajes y mira la historia que está contando. A eso me refería yo. Y hay un factor que yo creo que es muy claro. Este hombre, digamos, no tiene muchos medios, pero entre los medios que tiene están dos que son fundamentales en el cine, que son el tiempo y el espacio. Del tiempo no sé cómo ha aprendido a utilizarlo. Puede ser una cuestión ya de respiración. Pero del espacio, él fue pintor, dice que malo. Yo tengo aquí un cuadro suyo que no me parece, por cierto, nada malo. Pero que claramente es un señor que, y luego ha sido un grafista, y es un señor que ha hecho dibujos y que ha hecho guiones de spots publicitarios y que ha aprendido a utilizar con economía los medios y, sobre todo, el tiempo para contar historias. Yo creo que hay ese uso del tiempo como algo que hay en escasez y que hay que utilizar. Ninguna de sus películas es muy larga, la mayoría son más bien muy cortas. Y ese uso del espacio es lo que hace que, de repente, te introduzca un campo como el que hay al final, todo el planteamiento de la escena última de la película, que es realmente insólito, y que además te introduce ese punto de vista del director que le sigue hasta un cierto punto. Hay un momento en el que el plano corresponde al punto de vista del director y luego eso se diluye y ya desaparece en una historia que son ellos. Este uso del espacio creo yo que es... Sí, recuerdo Matiz o algo así. Hay un pintor español que se llama Risueño. Yo creo que tiene un... Es hasta el viento, es un impresionista. Un talento, vamos. El viento está muy presente también en la película. Sí, sí, el viento está muy presente. Él dice que es una cosa que es curiosa que sus películas luego han aparecido planos que estaban en sus cuadros, por ejemplo, lo del viento en el maíz. Ahí se ve que la producción es muy buena, porque hay momentos en que está el viento presentada. Normalmente lo primero para el fondo, ¿no? Claro. Están esos ventiladores gigantes dándole al viento. Claro, el fondo no puede llegar, pero eso quiere decir que el nivel de producción de esta película era alto. Hay momentos en que en los planos de la camioneta hay momentos en que no ha compensado la luz exterior con el interior de la furgoneta, de forma que tiene la sensación realista de que efectivamente, como sabemos fotográficamente, ese fondo tiene que quedar más pobre de luz y además distorsiona siempre, porque no le pueden poner gelatina ni cosas de esas. Y eso lo ha respetado muy bien. Lo que es prodigioso es que con una historia tan mínima, tan minimalista, cuente más cosas de las que parece. Porque, igualmente, antes hablábamos de la realidad social de Irán y él la cuenta. Es ese problema. Está dando... Sí, va dando muchas pistas, porque ese problema que antes hemos aludido de pasada, de la lucha de clases y del interclasismo, que indudablemente él nunca es didáctico, él es educativo, pero, indudablemente, eso no está puesto de una manera gratuita. Esa gran escena, que por cierto, él está prodigioso, el actor, el chico, está prodigioso. Esa gran escena es la que cuenta esas cosas de las que antes hablábamos, de que los ricos tienen que casarse con los pobres y de que los ocultos con los incultos. Los propietarios cuando tienen casas... Eso realmente es como una especie de, quizá, de meta política del régimen y está introducido ahí de una manera muy sutil y muy llena de humor, porque el actor que hace de director se muere de risa. Y dice, bueno, entonces, que si tuviera dos casas, el cuerpo estaría en una casa y los pies en otra. Y dice, no, no la podrías alquilar. Lo que tiene es la sensación, no sé si os pasa a vosotros, viendo este tipo de películas, viendo El río de Renoir, viendo las películas de Sayajiray, o viendo Aozhu, que aquello que decía Kipling, que Oriente y Occidente están condenadas a no entenderse nunca, no es cierto, porque tú aquí te das cuenta de que de lo que se trata es de seres humanos. Cuando el chico te está diciendo eso que tú comentabas, Fernando, oye, que no creas que yo soy así, que yo te voy a ayudar y que, bueno, y que... Pues eso es como Romero y Julieta, está a la altura de Shakespeare. O sea, que lo que te está hablando son de unos universales que son comunes a todo el mundo, esté donde esté en el planeta. Hasta en un balcón, hasta en un balcón. Claro, es que tiene mucho que ver. No, no, es que tiene que ver porque hay una enorme ternura. No está diciendo, mira, la mañana ya está el tanto. No, pero además eran las familias. En cierto sentido, las que se ponían, porque es la abuela, la que no puede, no quiere. Es que no puede explicarse con un... Él habla de un... Es que los mayores, los viejos sí, los viejos son así, pero... Han olvidado ya que eran jóvenes. Han olvidado que eran jóvenes. Entonces, esos textos pueden ser de cualquiera, pero a lo que voy yo es que los universales, como es el amor, el chico con esta chica, o es la aproximación al mundo del tiempo, que está presente en esta película, ese paseo que se dan estas dos personas por la mañana, ese levantarse en el campamento, porque el rodaje es como un campamento, es de Wester. Estúpido. Cómo va recorriendo la cámara, todo ese mundo físico que está unido a la naturaleza, yo creo que es igual en Oriente que en Occidente. En la secuencia de los dos directores, los dos actores que hacen de directores, al levantarse, has hecho tus ejercicios, sí, he hecho un poco de footing, no sé qué, esa luz, esa luz de amanecer, y entonces van allí al frente. Hay que preparar el primer café de la sierra, es el té de aquí. Todo eso para un profesional del cine está lleno de emoción y de ternura, porque es exactamente, bueno, salvando las diferencias, hay veces que tenemos hoteles estupendos donde dormir, pero hay veces que realmente rodamos en situaciones muy precarias, y es perfectamente imaginable, incluso aquí, que tuviésemos que dormir en tiendas de campaña. Es emocionante no para un profesional del cine, para un profesional de la vida, porque todo lo que estás transmitiendo es vida, esta película, que es conocida en el sentido de que nosotros... Los universales, hace unas semanas había un artículo de Antonio Mollón Molina, que era maravilloso, en el sentido que decía que en los años, a principios de los 60, no solamente les llegó a su casa el televisor, que lo tenían puesto con un tapete y todas esas cosas, sino que además les llegó sobre todo el agua, y que el hecho de que no tenía que ir a por el agua, y que hubiese un grifo que soltase un chorro, que ese chorro era para ellos más apasionante verlo caer ahí cerca, poderlo tocar, que la propia televisión que empezaba a funcionar en blanco y negro. Es decir, esos son los tipos de cosas en las que Kiarostami es maestro, me parece, como muchos otros, pero que siguen esa línea, que cogen del cine, nos sirve para enseñarnos cosas, para acercarnos a la gente y para conocer los problemas. Y para contar historias, porque en esta película hay una película documental, pero hay como una película narrativa, eso a mí es lo que me parece estupendo. Es una historia de amor, una historia de amor bellísima y estupenda. Es una película de itinerario y de coches y de movimiento, es una película como... No, es que son esas películas que parece que no cuentan nada y en realidad que cuentan son muchas historias. Es un poco el arte de la digresión, que en ese sentido, aunque parezca que no tiene mucho que ver a primera vista, me parece acertada tu alusión a Ford. Ford, sobre todo cuando hacía lo que le daba la gana, tenía mucho que ver con esto. O sea, Waygon Master, una de esas películas que son totalmente...